Bueno, pues se ha generado una psicosis social, que esta, bueno, pues se da por la presión y el estrés que nos da la cuarentena, precisamente estar de alguna manera en un confinamiento, bueno, va a producir ciertos roces dentro de la familia en la que esté confinada, y por obvias razones, pues vamos a generar pues ansiedad, estrés, presión, y eso más que nada se va a generar también por la incertidumbre, la pérdida de control, el cambio de los hábitos que tenemos recurrentemente con el día a día. Entonces, bueno, para poder realizar un estado de confinamiento tenemos que tener bien claro, primeramente, que tenemos que establecer las reglas diarias del día, no cambiar rutinas, obviamente, pues no estamos saliendo a la calle, pero las rutinas dentro de casa deben de ser las mismas como si saliéramos a calle, es decir, las cosas fundamentales que deberíamos de hacer es generar, levantarnos en los horarios que nos levantamos normalmente, el poder también tener, arreglarnos, vestirnos, no estar en pijama todo el día, porque bien nos han dicho, no son vacaciones, estamos solamente en un estado de confinamiento, y bueno, pues tenemos que seguir los mismos horarios que tenemos para el descanso, para la comida, crear hábitos dentro de casa que, bueno, van a generar que también los niños se entretengan, y obviamente también las mismas familias, las madres de familia, los padres de familia, pues generan estrategias dentro de sus casas para poder elaborar planes de acción, porque si bien es cierto, los niños son los que ahorita, pues más conflicto causan y más estrés y presión dentro de los hogares, ¿verdad?, por la cuestión de que no los puedes, no se pueden esparcir, no pueden salir, no pueden salir, y pues obviamente hay que generar estrategias en donde ellos puedan estar de alguna manera con su atención en varias actividades al día, que puedan contrarrestar un poco lo que va a ser la generación de la ansiedad dentro de las casas, ¿no?